Cada año por Pascua miles de flores de colores llegan al Vaticano desde Holanda. La tradición nació en 1985 y desde entonces se ha repetido cada año. Los papas solían recordarlo en su discurso Urbietorbi. El Papa siempre, cada año, menciona este regalo y da las gracias. Dicen holandés, Gracias por las flores. Es una tradición en los Países Bajos. Así ha sido hasta el 2020, cuando la pandemia interrumpió el suministro de flores y se celebró una Pascua en una basílica de San Pedro completamente vacía. Los patrocinadores no pudieron seguir enviando su regalo. El sacerdote Antoine Baudard es el rector de la iglesia para peregrinos holandeses que viajan a Roma. Dice que ahora, holandeses de todos los credos, se están organizando para poder mantener la tradición. Hemos dicho, si ya no es posible para ellos, nosotros tenemos la responsabilidad y seguiremos llevando las flores al Papa. El número de peregrinos holandeses en Roma ha disminuido drásticamente desde que estalló la pandemia y con ellos, también las donaciones. Significa que podría haber menos flores en torno al Papa Francisco la próxima Semana Santa. Pero lo importante es que seguirán siendo holandesas. Esperemos que más adelante, cuando pase el COVID, podamos traer más flores. Pero en cualquier caso, las traeremos. Igual que hizo en Navidad, es probable que la próxima Pascua el Papa vuelva a salir al balcón de la Basílica de San Pedro. Y Holanda se ha dado la misión de asegurarse de que lo haga con flores holandesas a su alrededor.